Bueno, bienvenidas a todas y a todos y agradeceros el esfuerzo, tanto a las personas que os habéis conectado para seguir este webinario, como para todas las personas que de forma activa, proactiva, vais a participar en él por el esfuerzo que implica el poder estar aquí. En estos momentos somos 27 personas y la verdad es que desde la tenda de Totemont, Asamblea de Cooperación por la Paz, agradeceros vuestra conexión a este webinario de Consume Palestina, el proyecto que exactamente el nombre es Sostenible, Igualitario, Justo, Consume Local, Consume Palestina, que las dos organizaciones junto a PARC, la Asociación de Desarrollo Agrícola de Palestina, llevamos a cabo ya en esta segunda fase, en los últimos años, y bueno, en la que nos ha hecho conectar nuestra solidaridad con el pueblo palestino, que bueno, en un día como hoy, pues la verdad es que lo estábamos comentando hace unos minutos, la situación es dificilísima, posiblemente como en otros momentos de altísima tensión, pero sí que es verdad que levantarse con las malas noticias de lo que se está viviendo en Jerusalén, pues bueno, la verdad es que nos hace tener que tomar más fuerzas de nuestra acción solidaria, y sumar esa solidaridad con el pueblo palestino, con el comercio justo, en el momento en el que estamos celebrando el Día Mundial, que lo hemos celebrado este fin de semana, bajo el eslogan de reconstruir con justicia, entendiendo que debemos cambiar nuestro modelo económico, y poner en el centro de nuestro sistema económico las personas, los derechos humanos y el medio ambiente, y por eso hemos elegido hoy, porque parecía un poco ya durito hacerlo el sábado, que era el día que todo el mundo celebraba el Día Mundial, pero el primer día que podíamos conectarnos y celebrar y compartir, y compartir, conociendo un poco más la realidad palestina, un poco más lo que son los proyectos de cooperación que asamblea la cooperación y con la paz, que están desarrollando en Palestina, y también conocer los productos que desde Al-Rif llevan años con los criterios de comercio justo, haciéndonos llegar con las personas y con el gran equipo de ideas que hace que esos productos nos estén llegando a nuestro territorio, y también darle un valor añadido a poder conocer los resultados del estudio que el profesor Rafael Currás de la Universidad de Valencia ha hecho, un poco como es una investigación y un estudio de mercado del grado de conocimiento de los productos, de nuestras motivaciones para poder optar, ¿no? Y todo ello también teniendo en el punto de nuestra centralidad las mujeres palestinas, ¿no? Que para nosotras y nosotros pues están siendo motivación, ¿no?, para los que estamos aquí de esforzarnos porque este proyecto sea lo más impactante posible, y para las personas que estáis en terreno, pues que es el día a día, ¿no?, de estos proyectos, ¿no? Dicho eso, la estructura va a ser acercarnos un poco a la realidad palestina y al trabajo de asamblea, y los proyectos de cooperación que se están llevando, después nos acercaremos a conocer más a la realidad de Al-Riz, con sus relaciones internacionales con Miral, después conoceremos más el comercio justo desde Palestina, gestionado desde Ideas, y después acabaremos, bueno, seguirá Rafael Currás acercándonos a esos datos del estudio de mercado, y finalizaremos con un espacio de diálogo, de preguntas, de máximo conocimiento. Reiteraros el agradecimiento por que estéis aquí, y daría ya paso a este primer bloque de intervenciones, para ello tenemos a Trini Blanc, la delegada de Asamblea de Cooperación por la Paz, en el País Valencià, Trini Cantaisim de Estarán Tú, Ciber Estarán Tú, y gracias por el esforz, y a Analia Lebeck, que es la técnica de gestión de proyectos de cooperación en Oriente Medio, y con nuestra guía en esta segunda fase también, saludar a Silvia, que ha estado con nosotros en la primera fase, el consume local, el consume palestina, y también a Amaya, y gracias por la idea que nos has dado, por no cometer una, y gracias a Amaya también por estar aquí, y a Asamblea de Cooperación por la Paz, a nivel estatal. Pues compañeras, Trini, Analia, tenéis la palabra, y gracias. Vale, gracias Carles, gracias a totes, les que estén esta tarde así. Y la idea sobre todo es que Analia, y a partir de las intervenciones que vamos a tener esta tarde, nos ayuden a tener un marco lo más completo posible de lo que es este consume palestina. Pero en la línea de lo que planteaba Carles, de las motivaciones que hacen que de alguna manera estemos aquí promoviendo y promocionando los productos palestinos, para mí sí que era importante que pudiéramos hablar un poco de las motivaciones que ha hecho que Asamblea esté incluyendo dentro de la integralidad de los proyectos, un proyecto con una rama de lo que es comercio justo, cuando no somos una organización específica de comercio justo. Para poder entender esa evolución, yo creo que es importante saber qué somos como organización. Somos una organización que se funda en el 91, que trabajamos, estamos con presencia en casi todas las comunidades autónomas, porque entendemos que somos una asociación, y como asociación donde hay alguien que se embarca en el proyecto de Asamblea, pues Asamblea pasa a tener presencia allí, en el que intentamos articular todas esas percepciones de lo que es nuestro Estado, tan plural y tan rico, pero que a la vez nos hace también que seamos tan complejos, pues de alguna manera el entender que Asamblea es eso, es un punto de encuentro, de incidencia política entre personas, que de alguna manera aspiramos a vivir un mundo que cimente los pilares en la dignidad, en la justicia y en la igualdad. Trabajamos desde el año 91 aproximadamente en casi 20 países, y lo hacemos en proyectos de cooperación internacional, de acción humanitaria y de intervención social en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, y como decía, pues intentando tener presencia en la totalidad del territorio. Promovemos la construcción de paz, porque lo entendemos así, a través de un desarrollo autónomo y democrático de las sociedades. Somos respetuosas con el medio ambiente y lo hacemos a través del impulso y el apoyo a iniciativas, sobre todo de economía social y solidaria. Tenemos un marcado carácter feminista, porque entendemos... Oigo, Antonia, perdona, ahora. Gracias, Antonia, no te preocupes. Un marcado carácter feminista en la que los hombres y las mujeres han de ser igualmente protagonistas en la lucha contra las desigualdades que genera el sistema patriarcal. Y a través de todos los proyectos que hablamos de nuestros pueblos, ciudades, barrios, intentamos fomentar la capacidad crítica y generar una ciudadanía activa, informada y comprometida con la construcción de una sociedad que tenga la solidaridad global y la igualdad como referentes para construir este mundo tan justo. Esta contextualización de valores de ACPP, que parece así como mucha filosofía, para mí era importante ponerlo en evidencia, porque justifican a la percepción, porque para los socios y las socias de ACPP es especialmente importante la iniciativa que presentamos hoy en este webinar. Un proyecto que profundizaremos hoy y que incorpora el componente del comercio justo, pero que va también más allá, porque incluye muchos de estos elementos que he estado hablando. Por un lado, la construcción de paz. Desde la Asamblea, al poco tiempo, a pocos años de empezar a trabajar en Palestina, determinamos que además de mejorar las condiciones de vida de la población y de reforzar a la autoridad nacional palestina para contribuir en la constitución del futuro Estado palestino, era fundamental entender que el conflicto entre Israel y Palestina era esencialmente político y por tanto precisaba de una solución política, lo que hizo que ampliara nuestra estrategia de trabajo para favorecer un cambio político también en Israel. Y es que este proyecto visibiliza y fortalece los productos palestinos a nivel internacional y de una manera muy importante también dentro del propio mercado palestino, mejorando la producción, la transformación y distribuyéndolos de una manera visible y de calidad, impulsando así la fidelización del consumo de los productos palestinos. En segundo lugar, porque apostamos por la localización y eso que suena tan técnico es lo que toda la vida hemos dicho, esto de el fortalecimiento de la sociedad civil. El modelo de la cooperación que defienda CPP es un modelo que pone en el centro a la sociedad civil organizada y al fortalecimiento de las redes de colaboración e incidencia como fórmula de transformación social y de fortalecimiento de una sociedad justa, democrática e igualitaria, en la que todos los actores involucrados se enriquecen siempre de alguna manera. Pero además de este aspecto tan filosófico aún más y cabe que los valores que hablábamos sobre el modelo de ACPP, nos gustaría hacer especial relevancia a que en el caso de Palestina, la sociedad civil organizada está especialmente vulnerabilizada. Y para dar respuesta a los problemas cotidianos que vive la sociedad palestina y para trabajar en una solución al conflicto, es imprescindible contar con una sociedad fuerte, articulada y con capacidad para implementar alternativas a su realidad cotidiana de vivir bajo la ocupación. Porque las capacidades de resiliencia y de paz solo se desarrollan a través del protagonismo legítimo del pueblo palestino. Y este tipo de proyectos inciden directamente en su fortalecimiento. Y en esa línea, el trabajo en red. Para ACPP, cuando en 2017 nos planteamos como entidad incorporar nuevos elementos en nuestra estrategia de intervención en Palestina, era impensable pensar e incluir en su estrategia de economía social y solidaria del país valenciano un componente de comercio justo si no lo hacíamos de la mano de la tienda de Totemont, con quien además de compartir infinitas luchas, compartimos visión y valores. Y además es un absoluto referente en este área. Porque somos feministas y para intentar promover la emancipación del pueblo de Palestina es imposible plantearlo sin la emancipación de las mujeres. Por ello, el proyecto incide sustancialmente en este elemento, tanto a través de la incorporación y la mejora del tejido productivo visible de Palestina con asociaciones de mujeres de base o cooperativas, como en los espacios de toma de decisiones comunitarias. Y es que en Asamblea siempre nos ha gustado decir que trabajamos por intentar cambiar las reglas. Por supuesto, haciendo incidencia política con los responsables de las desigualdades en el mundo, pero invitando a todas las personas que se acercan a implicarse en la medida de sus posibilidades y que fórmula mejor que a través del comercio justo. Como decíamos en el previo, son tiempos muy convulsos para Palestina en los que se visibiliza una vez más la importancia del papel de la comunidad internacional para que el pueblo palestino viva libre y con dignidad. Y esto es una fórmula práctica y cercana para poder hacer lo posible. Como os decía, quería hacer esa parte como un poco más filosófica para que así entendamos un poquito más todo lo que nos va a contar la compañera Analia que cotidianamente vive en Ramala y que vive de manera directa la relación con las organizaciones sin las que esto no podría ser posible. Muchas gracias a Park, muchas gracias al RIF, muchas gracias a Ideas porque han sido fundamentales y a Rafa Currás por ayudarnos a hacer las cosas mejor a través del estudio que hoy nos va a presentar. Le paso la palabra a Analia. Gracias Trini y gracias a todas y a todos por estar aquí hoy con nosotras. Yo voy a añadir a todo lo que ha comentado Trini un poco en cuanto, algo más concreto acerca del proyecto que nos ocupa hoy que como ya ha dicho Carlas se llama Sostenible, Igualitario y Justo, Consume Local, Consume Palestina que llevamos a cabo Asamblea de Cooperación para la Pau País Valencià junto con la Tenda de Totemont y Park en Palestina. Bien, este proyecto tiene como objetivo el empoderamiento socioeconómico de las mujeres cooperativistas palestinas y la dinamización de sus comunidades desde un punto de vista económico y social luchando por la erradicación de la desigualdad de género y la promoción de los productos locales palestinos. Entonces, se trata de un proyecto de continuidad a los que ya llevamos, hemos llevado a cabo en las convocatorias anteriores de la Generalitat Valenciana de los años 2016 y 2017 en los que ya trabajamos con cooperativas y con grupos de mujeres principalmente en el ámbito rural. En el proyecto actual del que os hablo que estamos llevando a cabo nuestras beneficiarias son en concreto la Cooperativa Agraria de Beit Ligia en la gobernación de Ramala está formada tanto por mujeres como por hombres dedicada a la producción de productos de hoja verde después tenemos la Cooperativa de Turcarem formada exclusivamente por mujeres en la ciudad del mismo nombre dedicada en este caso al sector textil y de artesanía y el grupo de mujeres de Rujib en la zona rural de la gobernación de Nablus también dedicada al sector textil y de artesanía. Bien, la situación en Palestina como ya sabéis y ya ha dejado bien claro también mi compañera Trini es muy compleja desde hace décadas no solo por la ocupación por parte de Israel y sus graves consecuencias sino también por las normas culturales tradicionales y el sistema patriarcal que afecta especialmente a las mujeres y niñas palestinas entre otras cosas esto se visibiliza en una clara separación entre el ámbito privado doméstico que es el que protagoniza la mujer y el público que es el protagonizado por el hombre es una injusta asignación de responsabilidades y papeles sociales una desigualdad de género muy presente las mujeres palestinas suelen estar sin embargo entre las más y mejor formadas con respecto a los hombres aunque sus posibilidades para acceder a un trabajo formal y remunerado son menores las cargas y responsabilidades domésticas la responsabilidad en el papel del cuidado e incluso de sacar adelante a sus familias en situación de dificultades la sitúa en una posición muy complicada a la cual tenemos que añadir otros factores agravantes como son por ejemplo la falta de protección legal contra la violencia machista y sobre los derechos de la herencia y acceso a la propiedad que son causa de una falta de protección de los derechos de la mujer en la ley sobre la familia y el código penal por lo que la vida de las mujeres palestinas está también condicionada por una legislación obsoleta la ratificación de palestina por parte de palestina de la convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer también conocida como sedau fue un gesto oficial como compromiso con la igualdad de género que sin embargo en la realidad está aún muy lejos de cumplirse además las restricciones de acceso y movimiento impactan especialmente a las mujeres y a las niñas que se enfrentan ya a una gran presión social y discriminación en términos de empoderamiento socioeconómico volviendo a las cooperativas tienen una larga tradición en palestina como forma de organización colectiva que proporciona no sólo oportunidades económicas generadores de ingreso para las mujeres palestinas sus familias y sus comunidades sino que son también colectivos en los que las mujeres pueden organizarse fomentan la toma de decisiones de la mujer y se convierten en parte relevante del tejido social público de sus comunidades en definitiva son herramientas de cambio social las cooperativas palestinas tienen en la actualidad el reto de afrontar la inclusión de la mujer en la toma de decisiones junto con el fortalecimiento en cuestiones de liderazgo de buen gobierno y sostenibilidad aumentar la participación de las mujeres palestinas en la fuerza laboral es especialmente importante y para ello es clave enfocarse también en el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres en múltiples dimensiones y en la promoción de las cooperativas como modelos socioeconómicos viables y sostenibles con el objetivo de contribuir a la transformación social del contexto social económico de derechos y cultural de las mujeres palestinas volviendo al proyecto es por ello que es un proyecto de carácter holístico que busca contribuir al empoderamiento socioeconómico de las mujeres palestinas como tomadoras de decisiones y fortalecer la cadena de valor de los productos palestinos con criterios de sostenibilidad y consumo responsable entonces tenemos tres objetivos principales con nuestro proyecto fortalecer las capacidades y el empoderamiento social y económico de las mujeres productoras palestinas promover los productos de las cooperativas tanto en venta como en valor del producto local palestino y trabajar conjuntamente para la erradicación de la desigualdad de género en la comunidad palestina para ello desde el comienzo del proyecto estamos trabajando de manera siempre muy participativa con las beneficiarias del proyecto en la implementación de una gama muy diversa de actividades podemos destacar algunas entre ellas como son estudios de iniciales estudios de mercado desarrollo de planes de negocios capacitaciones tanto generales como especializadas hemos llevado a cabo reacondicionamiento de locales de las cooperativas provisión de equipos y materiales creación de iniciativas comunitarias hemos llevado a cabo la campaña consume local consume palestina tanto en palestina como en valencia diseño y registro de marcas para las propias cooperativas etcétera para que tengamos una idea un poco más tangible de lo que es la propia implementación de las actividades del proyecto y antes de finalizar mi pequeña intervención en este bloque quería hacer un pequeño apunte a la situación que está ocurriendo ahora mismo en palestina porque creo que es necesario poner un ojo ahí porque ya lo hemos dicho desde el principio están sucediendo cosas y creo que es necesario si bien hacer una mención supongo que todos estáis al tanto y no será nada nuevo comentaros como ya sabréis que la compañera cooperante española Juana Ruiz lleva desde el 13 de abril encarcelada y aislada por Israel junto a otras dos compañeras de una ONG palestina para la que trabajan acusada recientemente ante un tribunal militar israelí y como hemos visto y ya hemos creo que ha mencionado Carlas al principio del webinar hemos visto también en las noticias estos días en las últimas semanas y particularmente desde el inicio del ramadán en los territorios ocupados palestinos se está viviendo una escalada de agresiones vulneraciones de derechos y violencia el pasado mes de abril la policía israelí impuso limitaciones para impedir concentraciones en la ciudad vieja tras el rezo en la esplanada de las mezquitas y pocos días más tarde más de un centenar de palestinos resultaron heridos en enfrentamientos producidos con la policía israelí y manifestantes ultraderechistas en Jerusalén Este los incidentes entre israelíes y palestinos y la brutalidad policial han continuado sucediendo prácticamente todas las noches del ramadán principalmente en Jerusalén Jaffa y Haifa y los últimos días estamos presenciando como continúa la escalada de agresiones y violencia intensificada por las movilizaciones contra el desalojo de las casas de familias palestinas por colonos judíos esta es una batalla legal que dura ya unos 15 años y afecta a 70 familias el veredicto ahora mismo se ha visto aplazado también intensificado por la celebración del rezo del último viernes del ramadán y la celebración por parte de israel del aniversario de la ocupación de la parte oriental de Jerusalén resultando en numerosos incidentes y heridos masivos creo que también hay que mencionar que la movilización de los jóvenes palestinos de Jerusalén este por el tema del desalojo de las casas del barrio de Sheish Jarrá que es un barrio mayoritariamente palestino ha dado ciertos frutos y además es algo destacable la movilización de la juventud palestina en el contexto actual recientemente ya hablamos de hoy miles de agentes de la fuerza de seguridad israelí se han desplegado en Jerusalén Este y en gran parte de Cisjordanes se ha reforzado también su presencia en fin creo que es importante hacer este apunte sobre el contexto actual y la realidad que se está viviendo en los territorios ocupados de de Palestina y bueno pues por el momento esto es lo que quería contaros más adelante si hay preguntas ya pasamos a ellas gracias a todos y a todas muchísimas gracias Analia y gracias por por acercarnos a la realidad que está viviendo el pueblo palestino a conocer el proyecto en el que estamos inmersos y gracias a Trini por esa contextualización que también nos ayuda para nosotros después de este paraguas desde qué ideas estamos interviniendo quién es y cómo estamos desarrollando este proyecto nos interesaba muchísimo conocer la propia realidad ya en primera persona de lo que es ALRIF como organización que acredita y trabaja con criterios de comercio justo y que en estos momentos es la que está creando la posibilidad de que nos lleguen a muchos países europeos y concretamente al nuestro para ello tenemos a Miral Maclouf la directora de relaciones internacionales de ALRIF hello Miral y también tenemos hello y tenemos el apoyo de Tony Casas compañera voluntaria de la tienda que nos va a ayudar a hacer la la translation consecutive translation para acercarnos y entendernos Tony muchísimas gracias por estar con nosotras y con nosotros bueno pues sin más Miral tienes la palabra I want to tell you a brief introduction about ALRIF Fairtrade we are a private shareholder limited company we are owned and were established by PARC in 1993 in an attempt to provide promotional marketing and manufacturing services for palestinian agricultural products ok I will translate it I will translate you ok sorry for interrupting you ok yeah why so she will start with the introduction yeah oh sorry I was talking in English sorry dará comienzo con una introducción sobre el comercio justo de ALRIF acaba de mencionar que son una organización limitada de accionistas o una sociedad de accionistas pequeña y se constituyeron y establecieron como parte de la organización palestina PARC asociación para el desarrollo agrícola en 1993 en un intento de promocionar gestión empresarial contabilidad y marketing a los productos agrícolas palestinos ok mirad exportamos diferentes diferentes tipos de productos agrícolas como olive oil majúl de almohad cuscose thyme y frique a diversas organizaciones en Europa USA Japón y Australia en addition a nuestras ventas en el mercado local exportamos diferentes productos agrícolas como el aceite de oliva los dátiles orgánicos las almendras el cuscús el dazar el tomillo a numerosas organizaciones en Europa en Estados Unidos Japón y Australia además de también nuestros productos locales en el mercado local ok we have a developmental vision to create sustainable development for the marginalized groups in the palestinian rural areas we apply fair trade principles and philosophy in our work as we aim to improve the social and economic conditions of farmers women and cooperatives through developing their production capacity and improving the quality of their products ok nuestra nuestra visión del desarrollo consiste en crear desarrollo sostenible para los grupos marginales en las áreas rurales palestinas aplicamos los principios del comercio justo y la filosofía en nuestro trabajo la filosofía y principios del comercio justo en nuestro trabajo nos centramos en promover situaciones sociales en promocionar en ponderar la situación económica y social de los granjeros de las mujeres y de las cooperativas a través de su capacidad de producción y a través también de la mejora de la calidad de los productos de sus productos ok our overall objective is that farmers and women obtain fair prices for their products so we can ensure that they live and have a decent life el objetivo fundamental es que las mujeres y granjeros obtengan precios precios justos para sus productos los precios que les garanticen una vida digna now how the idea of fair trade started at el reed the concept of fair fair marketing was linked with the start of parks establishment at the end of 80s and which the concept of organizing fun groups into productive cooperatives was developed into the concept of household economy which was done by creating home gardens ok so the concept of a just commercialization just se ligue al comienzo de la park de la el comienzo de la organización palestina park asociación para el desarrollo agrícola al final de los 80 el concepto de la organización de grupos de granjas en cooperativas productivas se desarrolló dentro del concepto de economía doméstica que se llevó a cabo mediante la creación de huertos en casa ok ok this method was adopted in the first intifada in 1987 in order to enhance the resilience of palestinian farmers who live in rural areas in order to face the Israeli occupation policies which aimed at the time to starve and block the population in palestinian villages and cities because the Israeli occupation considered large areas of palestinian countryside as closed military zones right um so esta idea se adoptó como método en la primera intifada en el 1987 para potenciar la resiliencia de los granjeros palestinos que vivían en zonas rurales para enfrentar así las políticas de ocupación israelí que se dirigían a bloquear y a dejar morir de hambre a la población de los pueblos y ciudades palestinos ya que amplias áreas de cultivo palestino eran consideradas como zonas militares cerradas por los israelitas so in 1993 park and in cooperation with the agricultural work committee began to search for unconventional markets for palestinian agricultural products mainly olive oil because olive oil is considered the backbone of the palestinian agricultural economy sector so they searched for fair trade organizations in Europe and therefore an integrated plan was put to promote the palestinian olive oil at fair trade at fairly traded prices in order to provide the palestinian farmers the ability to continue and to encourage them to put serious effort on their farms so they can contribute to the development of their social and economical situations ok en 1993 la park y la asociación el comité de la asociación para el desarrollo agrícola comenzó a buscar mercados no convencionales para los productos agricultores para los productos agrícolas palestinos en especial para el aceite de oliva que se constituye como en la pieza clave de la agricultura y el sector económico palestino de buscaron organizaciones de comercio justo y así y también así un plan integrado que se puso en marcha para promocionar el aceite de oliva y comercializar con precios sostenibles y promocionar a los granjeros palestinos con la habilidad y proporcionar a los granjeros palestinos la habilidad de poder continuar por ellos mismos de manera que pudieran establecer intereses reales y serios y un esfuerzo en sus granjas para contribuir al desarrollo de sus condiciones económicas y sociales El comercio justo es de vital importancia para los palestinos debido al hecho de que el comercio justo se considera parte de la justicia política. De ahí que adoptar el concepto de comercio justo y aplicarlo finalmente nos llevará a alcanzar esa justicia política y asegurar los derechos de las gentes palestinas, tanto social, económica como políticamente. Ahora quiero hablar de la tercera parte, de nuestro estatus actual. Ok, va a hablar ahora de la situación actual del comercio justo, su situación actual. Arif recently obtained its guaranteed membership at the World for Trade Organization, which is the WFTO. And this was after a long and crucial audit process that lasted for a couple of months. And by this huge achievement, Arif is considered the only Palestinian agricultural company that has membership in the WFTO and applies the principles and standards and philosophy of fair trade. Recientemente hemos obtenido nuestra membresía en la Organización Mundial para el Comercio Justo. Y esto fue después de un largo proceso de Autoría que duró un par de meses. Y mediante este enorme logro, Arif se considera la única organización palestina que tiene la membresía y que aplica a los principios, estándares y filosofía del comercio justo. Ahora quiero hablar de la última parte, que son nuestras respuestas a la COVID-19. En su última parte, hablará de las respuestas a la COVID-19. ¿Qué es lo que ha pasado? Last year and this year haven't been easy for Palestinians due to COVID-19. And Palestinian small-scale farmers and cooperatives faced many hardships due to this pandemic. So Arif, in March 2020, pursued its developmental vision as a company that has social and economic dimensions and adopted some policies to mitigate the consequences of this pandemic. Durante el pasado año y durante este año no ha sido fácil, debido al COVID-19, los pequeños agricultores palestinos y las cooperativas han enfrentado numerosas dificultades debido a la pandemia del COVID-19 y, en consecuencia, en marzo del 2020, Arif persiguió su visión de desarrollo como una compañía, como una organización que tenía dimensiones sociales y económicas y adoptó políticas para mitigar las consecuencias de esta pandemia. En general, en Palestina, sufrimos bloqueos, ocupación, duras condiciones de vida. Y servicios de salud muy debilitados. El impacto de la pandemia se incrementó cuando Israel arrasó a más de 200,000 trabajadores palestinos que trabajaban dentro de Israel. Como resultado, nosotros en Arif iniciamos y lanzamos una campaña llamada, siempre será recordada, que cuyo objetivo era recaudar donaciones para financiar paquetes de alimentos para las familias desfavorecidas afectadas de las zonas rurales. Nuestra intención en la campaña era también para las familias desfavorecidas. Nuestra intención en la campaña era también dar apoyo a los pequeños agricultores afectados y granjeros que no pudieron comercializar sus productos localmente o internacionalmente debido a las restricciones de movilidad y a los continuos cierres. Y así, los productos agrícolas que se incluían en los paquetes se compraban directamente a los pequeños productores. Con éxito, logramos recaudar 62,000 dólares de nuestros socios, de las múltiples organizaciones internacionales de comercio justo y de voluntarios de todo el mundo. Y ayudamos a 860 hogares desfavorecidos. And during the emergency period, Arif did not stop working and we continued to provide the Palestinian farmers with marketing services in order to promote their produce internationally in more than 12 countries abroad. Sin dejar de trabajar durante el periodo de la emergencia y proveyendo continuamente a los granjeros palestinos con sus servicios de marketing para promocionar sus productos internacionalmente en más de 12 países. We were able also at Arif to maintain our operating performance close to our performance in 2019, which the sales of farmers' products, the export, reached almost 2 million dollars. ALRIF también mantuvo un desempeño operativo cerca al mismo que realizó en el 2019. El volumen de exportación de los productos de los granjeros alcanzó casi 2 millones de dólares. Y así, ninguno del personal de Arif perdió su trabajo ni hubieron deducciones salariales debido a los cierres y a las restricciones de movilidad. Gracias. Gracias. Esta es su intervención. Pues Antonia, transmítele nuestro agradecimiento por su esfuerzo de síntesis en su intervención. OK. OK. We want to thank you for your effort and your summarizing all your work and all that you've been done during this period. Y después, ya sé que esto no estaba previsto, pero os voy a pedir que nos quitemos el micro y que le traduzcas que vamos a aplaudir mostrando nuestra solidaridad con el pueblo palestino. OK. So, he says to me to tell you that we're going to club because we want to show solidarity with your people. So, that's what we're going to do just now. OK. Thank you so much. Bueno, pues vamos a continuar y un poco en esta intensidad, bueno, daros la bienvenida a las personas que os vais incorporando. Y, bueno, después de un poco de escuchar en primera voz, ¿no?, de mirar la realidad de ALRIFE, organización que, como habéis escuchado, entra ya en la UOFTO, en la Organización Mundial del Comercio Justo. Pues, bueno, vamos a seguir avanzando. Y, bueno, habíamos pensado para desengrasar un pequeño spot que nos ha servido para dar a conocer los cuatro productos. Nuestro compañero, al que agradecemos también públicamente su faena, hoy como asistente técnico, pero sobre todo creador audiovisual de toda la campaña de Consume Palestina, Vic Pereiro, que se oculta tras una pantalla de fondo que no le vemos. Vamos a proyectar lo que ha sido el vídeo global que nos ayudó en la fase 1, que ahora estamos trabajando ya para la fase 2, para dar a conocer los cuatro productos que tuvimos aquí de ALRIFE mediante ideas en el proyecto de asamblea, la tienda y PARC. Vic, cuando lo quieras. Gracias. 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 Y seguimos un poco. Es decir, ALRIFE desde Palestina. Ideas es la organización con la que hemos emprendido muchas aventuras, pero esta última, con los productos de Consume Palestina, está siendo de gran intensidad y de gran satisfacción. Para contarnos esa visión que está implicando el comercio justo en nuestro estado del que viene de Palestina, tenemos a Mercedes García Vinuesa, que además de amiga, pues es un referente en el movimiento del comercio justo en el estado español, de la coordinadora estatal del comercio justo también ha sido su presidenta y podemos aprender muchísimo ella con esa gozada de visión de ideas como organización referente. Mercedes, bueno, y también bienvenida al mundo laboral después de tus pequeñas vacaciones. Sí, sí. He aprendido a jugar de todo con mi sobrino de ocho años. Lo relajante que se hace el papel maché no lo sabía yo, de verdad. Bueno, muchísimas gracias Mercedes. Muchas gracias por la presentación. Es un gustazo estar aquí porque llevo más de 22 años en ideas y también cuando empecé con el mundo de la cooperación. Creo que este proyecto aúna precisamente todo lo que en la teoría decimos, que la administración pública está muy implicada, que las ONGs en el terreno, los pequeños productores, importadoras, tiendas y consumidores responsables. Y además estamos todos aquí, o sea que realmente estamos en familia y creo que es un ejemplo de que las cosas con una actitud política realmente de interés y con toda esta estructura y profesionalidad se puede llevar a cabo. No exento, obviamente ahora lo veremos de complicaciones, ¿no? Ideas para los que no los conozcáis, es una cooperativa de comercio justo, sin ánimo de lucro, de interés social. Es muy pequeñita, pero hacemos de todo, ¿no? Mis compañeros que veo ahí que están algunos también conectados como de acción social y cooperación. Estuvimos precisamente celebrando el fin de semana el Día Mundial de Comercio Justo, pero bueno, hacemos muchas cosas porque tenemos un departamento específico, ¿no? De cooperación al desarrollo con productores, para campañas, educación al desarrollo que hacemos tanto en colegios, institutos, universidades y luego lideramos lo que es el programa de ciudades por el comercio justo. Donde, efectivamente, ahí también intentamos aunar el tema de que haya una declaración política a favor del comercio justo y luego se vea traducido en hechos constatables, como pueden ser licitaciones, como pueden ser inserción de todos los criterios de comercio justo, social y medioambientales en los concursos públicos y en las tiendas de barrio. Después, a nivel del día a día, claro, hacemos importación de productos y su distribución en toda la península ibérica. Entonces, realmente, el proyecto de Palestina me encantaría como que pudiese hacer ese viaje, ¿no? Que cuando vemos un producto, cuando vais a comprar a vuestra tienda de barrio u otros consumidores a otro tipo de establecimiento, ¿no? Como supermercado, a veces se nos olvida realmente todo el trabajo que hay detrás y todas las complicaciones, ¿no? Porque, de hecho, claro, hablamos todas las presentaciones y hoy en día con los ODS y los principios de sostenibilidad, lo primero que podría llamar la atención, ¿no? Es como ese envase de plástico, ¿no? De los productos, incluso, claro, el consumidor que no conozca toda la complicación que tienen los palestinos y las palestinas para ir simplemente a trabajar a sus tierras. Luego, para la exportación, porque la Unión Europea cada vez pone más trabas. Nuestra realidad, porque de eso podemos hablar nosotros, que queremos hablar un poco de la práctica, es que la Unión Europea cada vez pone más exigencia a la calidad técnica y de todo tipo de los productos. Pero, claro, eso a la vez sin dar ningún tipo de ayuda, ¿no? Y, bueno, y luego particularmente, efectivamente, como ya nos hablaban desde el terreno, ¿no? Y con, bueno, la dramática situación es mucho más complicado. Estamos hablando de productos que en muchos casos tienen solo una cosecha al año. O sea, es que realmente, claro, tenemos el chip, ¿no? De que hay gente que pide a, no quiero ni nombrarlo para no dar la publicidad, pero pide por internet y al día siguiente lo tiene. Y, claro, no entiende que a lo mejor haya rupturas de stock, como el SATAR, ¿no? Que ahora mismo a nivel, yo creo que europeo, porque uno de los grandes clientes de AlRIF y de PARC es CTM Altromercato. Que nosotros también nos coordinamos con ellos y todos pertenecemos a la Organización Mundial de Comercio Justo, que mira, es precisamente lo que ha dicho, que ellos por fin han conseguido este distintivo y membresía. Nosotros ya pertenecemos hace muchos años y también pasamos a esa auditoría. Pero es que, aparte, pertenecemos a la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Y lo que hacemos es cooperar y no competir de la manera cruel que hace el mercado convencional. Esto nos implica, porque también trabajamos de hace muchos años con Palestina. A veces lo hacíamos de manera indirecta, como importando coordinadamente a través de CTM Altromercato en Italia o de Oxfam, Bélgica, el Cuscus, el SATAR. Y gracias a este proyecto lo pudimos traer personalizado al castellano y con una campaña de difusión que realmente es necesaria. O sea, todavía, si hay muchísima gente y ciudadanía que no conoce el comercio justo y no conoce las injusticias del comercio convencional, pues imaginaros también con situaciones locales concretas de Palestina. Mi compañera Marta Mangrané, Carlos, han tenido la suerte también con otro proyecto de ACPP de viajar allí. Y efectivamente, todos son complicaciones, como os decía. O sea, primero para el cultivo, luego para la cosecha. Lo que nos ha pasado este año, también para otra anécdota, o sea, pues claro, estamos en el mundo, ¿no? No es una realidad aislada. Todo lo que ha pasado del canal de Suez con todo el bloqueo del tránsito marítimo, afectó también al puerto de Israel. Y entonces, todo el producto ha estado estocado en el almacén y ahora, como la temperatura allí es muy alta, hemos tenido que utilizar contenedores en frío. Esto triplica el coste. Y claro, si hablamos con un ecologista puro, pues a lo mejor se pone la mano en la cabeza, pero es que no hay otra manera. Estamos tratando con dátiles de una calidad extraordinaria y también el valor, el precio, ¿no? Que luego va a tener, obviamente no estamos hablando de un producto normal, porque además lo hemos conseguido con otro proyecto del pasado que se convierta a la agricultura ecológica. Entonces, claro, estamos hablando de un producto que ahora, si lo metemos en un contenedor marítimo sin frío, directamente se infecta. O sea, todo el tema de larvas, de infección, o sea, sería una pérdida increíble. Pero claro, esto está, o sea, ha ocurrido un fenómeno mundial de causa de fuerza mayor que nos ha hecho realizar esto. Pero, por ejemplo, a nivel de sostenibilidad en comercio justo, siempre buscamos que sea transporte marítimo, no aéreo. Que en el caso también de Palestina, lo más fácil sería un aéreo, pero claro, estamos hablando de contaminación, de también elevar el coste. Entonces, estamos siempre trabajando con transporte ahora marítimo, con todo lo que implica de retraso. Claro, estamos hablando que tarda en llegar en más de un mes de camino. O sea, imaginaros todo el camino, ¿no? Que me estoy a lo mejor dispersando porque quiero contaros tantas cosas, pero estamos hablando de un producto que se cosecha una vez al año. Después, que ahora no se puede enviar porque está el canal de Suez cerrado. Ahora que se eleva la temperatura, pero que lo vamos a enviar por mar, y eso tarda un mes más solo en llegar a puerto. Y bueno, ya los temas que efectivamente hace Pepe, que está en el terreno, está claro que yo creo que son vetos del gobierno israelí contra los palestinos. Porque ahora se habían inventado lo último, ha sido que solo se puede poner un producto por palestino. Porque eso aumenta por cinco o por seis el volumen del pedido. Esos son más costes, más bla, 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 todo lo que implica, ¿no? Pero esto no lo hemos visto en ningún país. Llevamos 22 años trabajando con África y Asia y Latinoamérica en muchísimos destinos y con muchísimas también otras grandes importadoras. Y esto no lo habíamos visto y no es un requisito de la Unión Europea para nada. Entonces realmente entendemos, ¿no? De forma habría que leer entre líneas. O sea, que esto es para no favorecer las exportaciones de los pequeños grupos productores de Palestina. Y bueno, no sé ya por cuánto tiempo voy porque, claro, lo que quería decir es que esto es en relación a largo plazo. Aunque esto estamos hablando de un proyecto con fase uno y fase dos para relanzarlo, para que esto sea realmente como difundido, conocido y que consigamos que realmente no sea algo puntual. Pero que esto en comercio justo trabajamos a largo plazo y así lo demostramos, ¿no? Que llevamos muchos años tanto con proyectos, ideas de cooperación al desarrollo de género, de conversión de los dátiles bio. Pero ahora también lo último es que están trabajando para que el cuscús también sea de agricultura ecológica. Que esto es, claro, el consumidor lo valora con otro plus de calidad y también por la salud del consumidor y por todo el respeto de sus tierras, ¿no? Y no ha sido tampoco fácil, claro, es un cambio cultural, es un proceso que dura tres años hasta que las tierras ya son consideradas ecológicas. Hay que esperar tres años, por lo cual es, o siempre parece como diciendo el pequeño productor, la verdad que lo tiene difícil, ¿no? Pero en comercio justo y tanto la tienda de Todo el Mon, ACPP, ideas, estamos trabajando porque creemos en ello y lo estamos demostrando que es posible, ¿no? Entonces, bueno, no me querría enrollar más para dejar un montón de tiempo para las preguntas, que imagino que surgirán muchísimas, pero eso, como decía, creo que es un hito que todos los actores que participamos estemos coordinados y estemos trabajando a la una y que efectivamente tiene que salir bien. O sea, que esto tenemos que conseguir una concienciación de la ciudadanía y que sea un proyecto a largo plazo y sostenible. Gracias. Pues muchísimas gracias, Mercedes, por la intensidad y por la síntesis. Bueno, y el último bloque antes de pasar a lo que sería un poco más de diálogo es, bueno, en la primera fase de consume local, consume palestina, hicimos una investigación de mercado que mezcló por una parte un segmento y por otra parte un bola de nieve, ¿no? Es decir, que la gente de manera espontánea podía, podíamos comentar y veas. El estudio, un poco a partir de la propuesta que le hicimos, en la primera fase buscamos y encontramos una persona en la Universidad de Valencia, concretamente del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados, que ya tenía trayectoria de sensibilidad con el comercio justo y que además también tenía algunas referencias de militancia con la economía alternativa y solidaria. Él es el profesor Rafael Curras. Rafa, gracias por estar otra vez, bueno, por estar con nosotros. Y bueno, empezamos este proceso. Entonces le hemos pedido que nos dé unas pinceladas de lo que fue este primer estudio de mercado. Ahora, se está elaborando en la segunda fase una reedición, haciendo más incidencia en algunas cuestiones que creíamos que podían ser interesantes para el desarrollo de consume palestina y también para lo que significa unir feminismo, comercio justo, palestina y ecologismo. Es decir, esos cuatro vectores que estamos jugando. Y bueno, le hemos pedido a Rafa que nos haga esa síntesis. Deciros que os voy a poner un link, que es el link del estudio, bueno, ahora cuando acabe Rafa, que si no perdemos la atención, el link para lo que se llama Ola de Nieves, para que podamos contestar al cuestionario que ha desarrollado Rafa para poder dar nuestra opinión, ¿no? Y que se cotejará con lo que es en sí la muestra más sistematizada. Bueno, no sé si será alguna imprecisión sociológica la que he dicho, pero más o menos me habéis entendido. Profesor Curras, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir una pequeña presentación, ¿vale? En primer lugar, me vais a disculpar los posibles ruidos que hayan detrás mío. Me he tenido que salir a la terraza de mi casa. Estoy conciliando ahora mismo porque tengo a mi hija ahí detrás, mi hija pequeña de siete años, confinada. Hasta mañana no puedo volver a clase, lleva diez días aquí en casa por un positivo. Ella no es positivo. Pero entonces me ha tocado quedarme con ella en casa. Mis otros hijos están con mi mujer. Bueno, total, que me he tenido que salir a la terraza. Tengo mejor señal aquí, pero hay unas sobras ahí al lado. Entonces están haciendo un ruido brutal. Por ahora no escuchamos nada. Tengo el micrófono aquí más cerca. Se oye perfectamente. Si quieres ampliar la presentación, ahí estamos. Sí, sí, sí. Bueno, en primer lugar, daros las gracias especialmente a vosotros, a Carlos, a la gente de la tenda por confiar en mí para el desarrollo de este estudio de mercado dentro del proyecto de Consumo y Palestina, pero también a la gente de la Asamblea, especialmente a Silvia, ¿no? Que al comienzo de todo esto, pues tuvimos nuestras, antes de la pandemia, parece que sea en el periodo ceno, nuestras reuniones para ir enfocando este estudio. No es muy habitual que en un proyecto de cooperación al desarrollo se apueste por dedicar una parte del presupuesto a realizar un estudio de mercado que trate de ayudar de algún modo a, en este caso, fundamentalmente a posicionar mejor los productos en términos de comunicación, de promoción aquí en España, en este caso, a la hora de comercializar mejor para ese consumidor responsable los productos del proyecto Consumo y Palestina. Los datos que os voy a presentar ahora brevemente son datos del estudio del año pasado, o sea, de la fase 1 por los datos tomados, digamos, en la primavera de 2020 a través de un estudio a distancia, con lo cual, pues, por ahí, digamos, no hubo inconvenientes en términos del confinamiento que sufrimos aquí en España en esos meses y son datos analizados en junio de 2020. Es verdad que ahora, es lo que dice Carles, estamos en la segunda fase y ese es el link de ese cuestionario que aún está abierto en la toma de datos de esta fase 2. Digo, el objetivo es presentaros muy brevemente la síntesis de resultados de este estudio. En primer lugar, recordaros la finalidad. La finalidad que perseguíamos era definir un poco cuál sería el público objetivo más idóneo y el posicionamiento deseado de los productos del proyecto. En concreto, priorizar cuál de los cuatro productos podría ser más atractivo para su comercialización y destacar algunos elementos de atributos mejor percibidos o dimensiones del valor desde el punto de vista del consumidor que podrían ser más atractivas para los consumidores. En segundo lugar, conocer el perfil sociodemográfico y psicográfico, algunas características psicográficas de rasgos de la personalidad, fundamentalmente comportamiento ético en el consumo del público objetivo que podría ser más idóneo para los productos de este proyecto. Y detectar posibles impulsores, frenos a la compra, así como atributos más relevantes a la posicionar los productos. Insisto, fundamentalmente para tomar decisiones en términos de promoción, de comunicación, porque las otras patas importantes de la comercialización del proyecto en términos de producto, de precio, pues venían ya prefijados. Esa fase, como decía Carles, utilizamos una combinación de un muestreo por cuotas, utilizando un panel profesional, voy a resaltar, voy a utilizar un láser de estos que me permite, bueno, para en un momento, disculpad, no puedo utilizar el láser a la vez que presento en el zoom, da igual. Digo, utilizamos un panel profesional, digamos, cuando digo profesional, no es que las personas que contesto son profesionales, sino que utilizamos una empresa de campo profesional para acceder a una muestra a nivel de toda España, junto con un muestreo de bola de nieve a través de la base social de la asamblea y de la tenda. Con un total de 512 cuestionarios finalmente analizados, perfectamente completados, etc. Por lo tanto, eso es una idea un poco del volumen de muestra que estábamos trabajando. En un cuestionario estructurado, distribuido a través de internet. Bueno, espero esta experiencia simplemente para que tengáis una idea del perfil general de quien contestó. Fundamentalmente mujeres, un 60% frente a un 40% de hombres, de entre 31 y 50 años fundamentalmente. Con estudios universitarios, la mayoría de ellos, un 64%, trabajadores por cuenta ajena, muchos de ellos, más de un 62%, prácticamente un 63%, y que ingresa de media unos entre 1.000 y 3.000 euros mensuales en su hogar. Esto, la mayoría, la inmensa mayoría, un 97%, es conoce, sabe lo que es el comercio justo, al menos le suena lo que es el comercio justo, con algunas imprecisiones, como ahora vais a ver. Esto es muy habitual en los estudios que vamos haciendo sobre el conocimiento del comercio justo como movimiento. Y también una inmensa mayoría, un 76%, más de dos tercios de la muestra, han comprado alguna vez un producto de comercio justo, con diferentes grados de frecuencia, la mayoría, pues, una frecuencia baja, digamos. Pero, bueno, al menos, como veis, un 18%, ya prácticamente un 40% de la muestra, con al menos una compra mensual. Ahí tenéis, vamos, los no compradores no compran fundamentalmente porque no se sienten bien informados, o no saben simplemente dónde comprar ese tipo de productos. Y en cuanto a los compradores, lo que han gastado, pues, estamos hablando de una moctilla muy amplia, entre 50 y 250 euros anuales. Bien, sobre, profundizando, ¿qué conocen sobre el movimiento del comercio justo? En la muestra que analizamos, tenía un conocimiento relativamente alto sobre lo que es el movimiento, aunque con algunas inexactitudes, algunas percepciones que no se ajustan estrictamente a la verdad, en cuanto, por ejemplo, se percibe que el comercio justo tiene algo que ver con la biotecnología, o que tiene que ver con la condición, con cómo se trabaja la condición de los animales, bueno, digo, no son algunas inexactitudes, o sea, por supuesto, el comercio justo, esto lo tiene en cuenta, pero no son principios de comercio justo, la mayoría de puntuaciones más altas sí que, digamos, se ajustan con algunos de los principios más conocidos del comercio justo, o que es una herramienta de cooperación internacional, o que trata de poner en relación la producción en países del sur con el consumo en países del norte, por decirlo de algún modo. En cuanto a opiniones, creencias sobre lo que es el movimiento, pues algunas consideraciones, como que la mayoría son positivas, las puntuaciones más altas, pues la gente se siente identificada, se siente cercana o sensibilizada con el comercio justo, y con la problemática que funciona, o que trata sobre el comercio justo, sin embargo, es verdad que también tiene puntuaciones altas, pues esta idea de que comprar un producto de comercio justo, pues puede demandar, digamos, un esfuerzo extra, que es una pena pagar un precio más elevado por, bueno, este tipo de nociones que pueden considerarse como más negativas, no estrictamente tampoco siempre por qué, pero bueno, si se explica bien las cosas, pero es así. Bueno, yendo directamente con los objetivos, el primero de ellos era priorizar cuál de los cuatro productos, o cuáles de los cuatro productos, cómo eran percibidos en términos de atributos, si fue su atractivo y su valor. Os pongo solamente, insisto, las transparencias o las, digamos, que son de puro resumen. El couscous, sin duda, era el producto más conocido de los cuatro, un 80% de la muestra conoce lo que es el couscous. Hablo de categoría, no hablamos del couscous, del proyecto Consume Palestina. O sea, los dátiles, curiosamente, tienen un conocimiento, al menos algo que planteábamos con hipótesis previa, relativamente bajo, un 50%, un 55% de la muestra conoce lo que son los dátiles, pero un 45% manifestaban no conocer lo que son los dátiles como alimento. A mí particularmente me sorprendía este resultado. Que el frica y el satar fueran productos muy desconocidos, pues es algo que era realmente, era esperable, ¿no? Especialmente en el caso del frica, aunque los dos tenían resultados muy parecidos. En cuanto a percepción de los atributos, el couscous es el producto percibido como más sabroso, más saludable, más sostenible, ético, versátil. Preguntábamos un conjunto de los que tenéis en la base de la transparencia, un conjunto de percepciones generales sobre diferentes atributos de diferente naturaleza, de carácter funcional, utilitario, salud, sabor, como algunos más hedónicos, o algunos más de carácter de consumo ético, ¿no? Los dátiles, el satar y el frica, puntuaban lo mismo como un producto exótico, ¿de acuerdo? Y el satar era el producto percibido como más femenino para ocasiones especiales. Una cosa que debo aclarar, que no lo he comentado antes en la metodología, es que los entrevistados lo que hacían era ver, visualizar durante el tiempo que deseaban, el packaging utilizado por el proyecto para vender estos cuatro productos. Es decir, ellos podían ver, no han podido testar, no es un test de producto estrictamente hablando, no han podido probar esos productos, estamos hablando de percepciones siempre en este ámbito, pero por lo menos han podido visualizar el tiempo que han deseado, el packaging, han leído con calma los cuatro, bueno, de hecho contestaban, no cada uno de ellos no contestaba sobre los cuatro productos, sino contestaban sobre dos de ellos, para evitar la fatiga en la contestación. Preguntamos sobre percepción de valor, en términos de, bueno, percepción de valor en marketing, pues esta idea de que los productos a veces nos gustan porque nos parecen sabrosos, están buenos, nos parecen saludables, o a veces nos gustan simplemente porque nos producen placer, ese valor erónico, digamos, disfrute, o a veces nos gustan y los compramos porque nos ayudan a mostrarnos públicamente de un modo, a conseguir una cierta aprobación social, a sentirnos bien conmigo mismo, el consumo simbólico, ¿no? Que detrás de lo que es el producto, el comercio justo, pues tiene tanto peso también, ¿no? Bueno, preguntábamos estas dimensiones de valor, el SATA era el producto que generaba más valor erónico, la percepción de que esto servía más para disfrutar, para conseguir cierto placer, también tenía un buen valor funcional, en términos de relación calidad-precio y que parecía económicamente aceptable, el CUS-CUS obtenía puntuaciones simple intermedias, empleando por lo alto, y también elevadas en valor social, conseguir aportación social, sentirse bien conmigo mismo, etc. Y en cambio, el FRIKA y los DATILES se actuaban como puntuaciones intermedias o más bajas en todos estos ítems de valor. De forma global, si proveíamos estas percepciones de valor, el producto más valorado era el SATA, seguido por el CUS-CUS y por último los DATILES y el FRIKA. Cuando combinábamos esta pregunta sobre el valor, sobre intenciones de componente o futuras, usted compraría este producto, usted lo recomendaría, bueno, pues las puntuaciones, digamos este ranking también parecido, el SATA y el CUS-CUS en los productos que globalmente tenía mejores indicadores, en estas intenciones de compra futura, intenciones de recomendación, lo que era lógico o correlacionaba bien con la idea de que además eran los productos más valorados. Preguntábamos sobre precio. El precio era algo prefijado, pero preguntábamos primero qué precio estaría dispuesto a pagar al encuestado. En las barras de arriba tenéis los precios dispuestos a pagar, en las barras de abajo tenemos los precios reales. Los precios reales que no se les comunicaba aún, se les comunicaba un poquito más adelante en el cuestionario, para que podáis ver un poco la distancia, que ahora os lo mostramos en otra transparencia. El precio, el producto más caro de los dátiles, casi 8 euros, y por esto da que es el producto donde hay más distancia entre el precio real y el precio dispuesto a pagar, prácticamente un 3,61 euros de distancia. El SATA era el producto con menor distancia, también porque era el producto con el precio real más bajo, y el CUS-CUS, tenemos una posición intermedia del FICA también. Lo que quiero destacar de estas transparencias es que como es lógico ese tipo de estudios, y cuando más, cuando encima no son estudios, no son estudios de ese producto real, el 100%, los precios dispuestos a pagar suelen ser sensibilmente más bajos que los precios reales, pero esto es completamente razonable, y además dado el tipo de comercialización del producto que estamos hablando. Cuando preguntábamos a la gente, ya le informamos el precio real, decíamos, este producto cuesta tantos euros. ¿Qué te parece? De uno muy barato a siete muy caro. Pues bueno, los dátiles aparecían como el producto más caro, peor en el peor lado de la escala, seguido por el CUS-CUS y el SATA es el producto más tirando a barato, pero siempre en la parte de la escala de más bien caro, como insisto, siendo coherentes con las respuestas anteriores. Por sintetizar este objetivo uno, lo que hacíamos era, bueno, de algún modo, dar un poco de una clasificación de cuáles eran los productos, siguiendo una, que no viene ahora el caso, siguiendo una nomenclatura muy conocida en gestión y tal, sobre tipos de productos, producto estrella, producto potencial, incógnita, perro, no sé si da igual, si no la conocéis, no viene mucho al caso, pero el producto estrella de los cuatro parecía el CUS-CUS, porque es el producto con los atributos mejor valorados, que tiene una buena percepción de valor, con unas buenas intenciones de compra y recomendación, y la diferencia, es verdad que la diferencia del precio real y el precio dispuesto a pagar era un poquito alta, pero no tan alta como podía ser, por ejemplo, en los dátiles, que era el producto, digamos, por el lado opuesto, pues un poquito más complicado, parece que con los resultados del estudio de comercializar. El producto que podía ser potencial, que el problema que tenía es desconocido, pero que tenía unas muy buenas percepciones de valor, buenas intenciones de comportamiento, y una diferencia entre el precio real y el precio dispuesto a pagar bajita, es el SATAR. El SATAR nos parecía un producto con una buena potencial de mercado. Un producto incógnita, o que quedaba ahí un poquito, y de hecho, en esta segunda fase, digamos, no lo hemos incluido en el pool, ha habido una necesidad comercial de momento, no comercializarlo, supongo que por otras razones, estrictamente hablando, no por los resultados del estudio, pero aparecía el Frica, porque un congredo de conocimiento bajo, unido a ese congredo de conocimiento bajo, tributos, percepción un poquito intermedios, intenciones de compra y de recomendación un poquito intermedias. El segundo objetivo era perfilar sociodemográficamente y psicodemográficamente al público objetivo más idóneo que podía comprar estos productos. ¿Y cómo identificamos el público objetivo idóneo? Lo que hicimos fue un análisis, que llamamos análisis clúster de segmentos, lo que hicimos era dividir esa muestra, esas 512 personas, en qué gente puntuó muy alto en su percepción de valor, su intención de compra y su intención de recomendar los cuatro productos, instalando como tres categorías. Lo que hicimos fue segmentar e irnos a buscar ese grupo de gente más idóneo, le llamamos así, porque percibía más alto, de forma sistemática, eliminando, por supuesto, pautas de comportamiento de estas irreflexivas, donde todo el mundo puntuó a 777 y todas esas cosas. En esta fase sí que he ido, para esta tarde, he ido directamente a la síntesis, no es mucho más gráfica, sino sería larguísimo, pero lo que hicimos fue para cada producto cruzar en base a variables sociodemográficas, sexo, edad, nivel de estudios, etc. Y también algunas variables psicográficas, sobre todo de comportamiento ético. Empezamos a una escalita que mide las actitudes de ese individuo respecto a su comportamiento de consumo ético. El segmento más idóneo, este grupo de gente más idónea, estaba formado predominante por mujeres, personas más bien jóvenes, trabajadores por cuenta ajena, mayoritariamente, con nivel de estudios universitarios, y con un nivel de renta que resta entre 1.000 y 2.000 euros con elevado comportamiento de consumo ético. Me parece que, si vosotros sabéis mucho más que yo de esto, que encaja razonablemente bien con el perfil habitual de compradores de producto de comercio justo. Con sutiles diferencias de ese perfil general para cada uno de los productos por separado. Cuando hacíamos cada uno de los productos y cogíamos y cruzábamos, bueno, bien, ya la gente de ese perfil idóneo, vamos a poner a los que prefieren más el cuscús. Dentro del cuscús, el frica y el satar hay más incidencia del comportamiento ético, o sea, del ser de un comportamiento de consumo ético. En el frica aparecía que el nivel de estudios universitarios superiores era más intenso, había más gente de nivel de estudios superiores y también más trabajadores por cuenta ajena. Era más importante la juventud, o se potenciaba en el caso del satar y el cuscús, y el satar es un producto preferido prácticamente, era un producto igual, ahí sí que era el único de los cuatro donde entre hombres y mujeres había la misma proporción de personas, en cambio en los otros tres había la misma proporción de mujeres. Bueno, sobre cómo intentar detectar y ponderar algunos impulsores o frenos a la compra de productos del proyecto. Bueno, pues lo que hicimos fue preguntar algunas posibles motivaciones o frenos a la compra, y, bueno, tras resumir mucho la encuesta, se detecta que algunos actores puramente funcionales, como son la salud y el sabor, aparecen en el pódium de los tres atributos o, digamos, impulsores más importantes, o sea, ¿por qué compraría un producto? Porque me parece que está bueno, porque es sabroso, porque me, digamos, me ayuda a, me parece que es saludable, y además porque es solidario, es una forma de, de, de ayuda. Y, digamos, intenciones o, digamos, motivaciones más de, de tipo de, pues, porque va con mi estilo, me ayuda, me ayuda a decir algo de lo que soy yo, pues, de consumo más simbólico, aparecían en, aparecían en un lugar, digamos, inferior en las puntuaciones. De todo esto, en el informe, digamos, global, pues, hay una descripción pormonializada por preguntas, por, por productos, ¿eh? Porque cualquiera de vosotros que queráis, pues, obviamente, bueno, no es mío el estudio, es de la tenda, es de la asamblea, es vuestro, pero supongo que está abierto a, a que lo podáis, esto, ver. Y luego, finalmente, para identificar también atributos relevantes de los cuatro, de las cuatro características esenciales que tienen estos productos, estos cuatro, estos productos tenían cuatro características principales, es que, bueno, son de comercio justo, están hechos en condiciones, bueno, son sostenibles, están hechos por cooperativas formadas fundamentalmente por mujeres y, sobre todo, obviamente, están hechos en Palestina. Entonces, lo que hicimos fue preguntar el atractivo de estos cuatro productos. Lo preguntamos con una escala que llamamos de suma constante, donde pedimos a los entrevistados que repartirán 100 puntos para cada uno de esos productos en esos cuatro atributos. Reparte 100 puntos, de manera que al final sumes 100 y ponderamos la importancia, el atractivo que para ti tienen estos cuatro atributos. Y, bueno, ya ahí tenéis en la transparencia los resultados, digamos, el que el producto sea de fair trade, sea de comercio justo, es el atributo más atractivo, lo que más les llama la atención, lo que creen que podría ser más, para ellos, más determinante, seguido, aunque sea sostenible, con que cuide el medio ambiente, estos productos cuiden el medio ambiente. En tercer lugar, que estén fabricados por mujeres. Y en último lugar, o en cuarto lugar, aparece el efecto país, digamos, país de origen, o el hecho de que estén, digamos, originados en Palestina. Por sintetizar y ya acabar, y disculpadme si me he pasado de tiempo. Luego, el couscous aparecía como el producto más conocido, como era de esperar. Los diáltiles tenían un gran conocimiento intermedio, cosa que era bastante, en mi modo de poner, es algo amativo. Y dos de cada tres entrevistados no conocían lo que es el frica y el sata, con lo cual, para, digamos, comercializar estos productos, hay que hacer un esfuerzo inicial de, además, notoriedad estrictamente la categoría. Es decir, bueno, lo que es el sata, lo que es el frica. En cuanto a percepción de tributos, hay una percepción equilibrada de tributos más simbólicos, sostenible con el medio ambiente, que es ético con los funcionales, saludable y sabroso, aunque tiene una ventaja los primeros. Y el tributo femenino no tenía tanto peso comparado con los otros dos. Y el couscous era el producto que, en promedio, aparecía con mejores percepciones de esos atributos. En términos de percepción de valor, todos puntos siguen la misma estructura de creación de valor. El valor deónico, el disfrute, el placer, parecía que ganaba más, seguido por el valor funcional y, por último, ese valor de carácter social o de proyección de consumo simbólico. El sata era el producto más valorado, seguido del couscous. En cuanto a intenciones de comportamiento, eran altas, bueno, intermedias altas, entre algo probable y bastante probable, como comprar en el futuro. El sata y el couscous eran los productos que, probablemente, tenían mejores intenciones de compra y de recomendación. Todos los productos, la búsqueda de que fueran saludables y que tuvieran sabor y, además, de que tuvieran la posibilidad de expresar un comportamiento solidario, eran, parecen los tres impulsores más fuertes. Y, digamos, los ejes de posicionamiento, pues, por donde preferencia eran los que comenté anteriormente, pues, que sea de comercio justo, que sea sostenible, en tercer lugar, que estén hechos por mujeres o fabricados, fundamentalmente, por grupos cooperativas, cooperativistas formados por mujeres y, por último lugar, en último lugar, que fueran palestinos. Bien, estas son las síntesis de resultados. Bueno, me he ceñido más o menos a los 20 minutos que tenía previsto, pero, bueno, yo creo que en cualquier momento en el diálogo, pues, podéis preguntarme las puntualizaciones que estiméis necesarias. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ya tenéis el enlace para contestar a la segunda fase, el bola de nieve. Y, bueno, no es una prueba para saber quién está despierto, ¿no? Pero antes de que nos entremos al diálogo, que siempre empieza a despistarse la gente, queríamos que nos pusiéramos las cámaras para hacernos una foto que se llama foto global. Las que tenéis puesta la cámara, indudablemente, ya la tenéis. Entonces, ya os digo que no es para comprobar quién está despierto y quién no. O sea, que eso le dices así, qué maldades, ¿no? Sino simplemente, pues, por visualizarnos y hacernos una fotito. Bien, en estos momentos el compañero Vic está haciendo las capturas. Sonrisa. Bien, esto en el YouTube no irá. Ahora, ahora, que Amaya ya se ha conectado, para que si no, después, Rebeca, desde algún coche. Bueno, pues, encantado de veros las caras a mucha gente que no nos conocemos. O sea, que estupendo. Pues, gracias, Rafa. Bueno, con disciplina académica, ¿eh? Ha sido a saco matraco. Y, si queréis, ahora es el momento de poder aprovechar para poder conversar. ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión que creáis importante que se haya podido quedar en el retero? A ver, yo por abrir, Rebeca me ha preguntado... Sí, te lo iba a decir, Rafa. Sí, explícalo, porque ya lo hablamos en pequeño comité, ¿te acuerdas? ¿El qué, el qué? No, lo del femenino y feminista. Ah, sí, esta última... Bueno, primero había otra, un poquito antes, que si se han contrastado los resultados de intención de compra con las ventas reales este primer año. Yo no lo he hecho. No tengo los datos de ventas reales este primer año. Y, en segundo lugar, pues, si el término femenino o feminista, mi sensación es que para lo que era el objetivo de la necesidad de información que buscamos en el estudio, el término correcto es femenino, no feminista. Porque lo que buscábamos era poner en un valor que el producto está hecho por mujeres. Pero, bueno, esto no... A lo mejor tendríamos que haber utilizado el término feminista, a lo mejor se hubiera comprendido de otro modo también, no lo sé. Entonces, es una cosa que tendríamos que, a lo mejor, darle una vuelta. Ok. Gracias por tus apreciaciones, Rebeca, desde el fin del mundo. No, aún no hemos contrastado los resultados de cómo ha ido. Sí que hay algunos productos que, como bien sabéis, mucha gente de las que están aquí, pues, han acabado y ha finalizado. Hemos roto stock, ¿eh? Pero no, aún no hemos hecho ese contraste de datos entre si coincide una cosa con otra. Bueno, algún comentario más o una pregunta que tengáis por chat, con toda confianza. Podemos también aprovechar que aún está la compañera de Relaciones Internacionales de ALRIF para poder conocer un poco más la realidad de ellos, que posiblemente es la más compleja y el privilegio de tenerla aquí con nosotras y nosotros. Podéis utilizar chat o podéis utilizar simplemente el vídeo. Por favor, me pregunta, es una pregunta para el profesor Rafael Currás, si hay una traducción al inglés de tu estudio. No, no la hay, que yo sepa, pero se puede, supongo que se puede intentar hacer. No, no, no hay una traducción hecha. No sé si tenéis previsto, Carles, en algún momento, o si se podría... Carles, el micrófono, no te escuchamos. No, no lo teníamos previsto, pero también es verdad que en papel o algunas cuestiones con traducción podríamos intentarlo. Pero después de la que le hemos jugado a Toni, pues no sé si querrá seguir colaborando con nosotros, pero sería una posibilidad. Pero bueno, de todas formas, sí que lo podemos traspasar en castellano y ver la posibilidad del inglés. Sí que yo creo que si lo hiciéramos sería en el momento de que tuviéramos los dos, posiblemente sería en el momento de hacer lo que se hace en los artículos académicos. Pues por lo menos una sinopsis en inglés con las cuestiones más importantes. ¿Se lo puedes decir? Aquí estamos. Miral, he says that there is no translation, a proper translation, but they can try to provide you a synopsis or a sum up of all his work in order to help you, or they can think about something different. But a synopsis for sure, it's going to be available for you. Ok, thank you. Miral, Carlos asks me to ask you, when all the situation with a pandemic finishes, how do you think being included in the WFTO organization will affect you in the long term? Sorry, being included in the WFTO. Sorry, being included in the WFTO. So you are part of the WFTO organization. Yes. So the question is, after the pandemic, after COVID-19, how do you think your belonging to this organization will affect you in the long term? So our belonging to our belonging to the WFTO organization? Yes. How your belonging to the WFTO will affect you in the long term, in the future? I think our work is mainly dependent on being a member in the World Fair Trade Organization. So I think without it, we will be unable to expand our international markets abroad. So it is very important for us to maintain our guaranteed membership in the WFTO in order to increase our support to small scale farmers and women and cooperatives. Okay. Well, she says, I think you have understood, I think that without the pertence or recognition of this organization, no is possible to maintain their international connections and their development in small scale. I think you all have understood what she has explained. Is that what you asked, Carles? Yes. Yes, it was a little bit how they could influence us. I have liated with COVID for up and COVID for down. Well, do you have any further thoughts? More or too. Thank you. Very good. I'm going to say, Mercedes. Mercedes, Mercedes. Because, yes, the study of the market for Rafael, that, you know, we are a little bit too... I'm also an economist at the university. Pero luego, ¿qué índice de coincidencia existe entre los estudios de mercado y la realidad? Por ejemplo, estamos hartos de ver encuestas sobre intención de voto y luego sale lo contrario. Entonces, en esto, ahora mismo nos están llegando multitud de estudios de tendencias donde dicen que todos los consumidores quieren apostar por marcas que realmente tengan impacto positivo en la sociedad. Que realmente están dispuestos a pagar más, o sea, hasta un 30% más. Pero además, de sectores muy diferenciados. Pero claro, luego nosotros las organizaciones de comercio justo y las tiendas no lo vemos traducido. Entonces, si nos pudieses explicar un poco entre cómo poder sacar conclusiones de este estudio en concreto, pero también de otros. O qué hay el punto palanca. Es el freno y las palancas que bien has dicho, pero ¿qué tenemos que hacer para aprovecharnos de todas esas cuestiones positivas, esas intenciones de compra, de consumo sostenible y de apuesta? Que no sé si van más porque no somos todavía conocidos y realmente hay una parte de comunicación que nos falta por hacer o incluso durante el estudio, efectivamente, igual que has visto que los dátiles parecía que era un producto poco conocido, ¿no? Que como es curioso, pues quizás incluso el lenguaje que utilizamos no es a lo menos actualizado, no sé, como que en todo esto, ¿qué otras conclusiones? Y cómo traducir el estudio a la realidad, ¿no? Porque algunas cosas sí que coincidían. Y efectivamente, el cuscús es de los más vendidos unitariamente, ¿no? Si contemplamos sin meter el valor monetario, sino de forma unitaria, efectivamente, es de los más vendidos. Con lo cual, si veíamos ahí una sinergia, ¿no? Pero a lo mejor el resto, lo del freaker, no sabíamos cómo traducirlo luego. Gracias. Sí, espero, Rafa. Antes de contestar, Pilar, ¿haces una apreciación que podías hacer de viva voz y después pedirte, Rafa, que no entres a la provocación de las encuestas electorales y su correlación? Eso, por favor, es una provocación de Andalucía, que no es un país libre, ¿eh? Pero, Pilar, nos diste de palabra, que si facilitas diálogo. Gracias. Desde Teruel, compañera… Hola, buenas tardes. Felicitad a todos y a todas por el webinar. A ver, yo lo único… El estudio del mercado que haces es impresionante. A mí me ha gustado mucho. Sí que me sorprende mucho tus datos iniciales, que el 97% de los encuestados conoce el comercio justo y el 76% ha comprado alguna vez. Que deben ser clientes que nosotros no están allí, ni en Sagunto ni esto, porque ni tenemos uno. Es decir, o han contestado… Sí que me extraño mucho estos datos iniciales, porque entonces, vamos, tenemos un nivel de implicación en el comercio… Esa donde participamos también mucha gente implicada en el movimiento, lo que hace que estos resultados sean tan sumamente bonitos y, a mi parecer, poco reales en nuestro día a día. Luego, yo sí lo que veo es que tenemos que asumir que la comercialización, y sobre todo de cooperativas palestinas y en circuitos de comercio justo, podemos hacer todos los estudios de mercado que queramos y están espectaculares y está todo muy bien y hay que favorecer. Pero tenemos que entender las dificultades reales, es decir, vinieron menos productos de los esperados, nos hemos quedado sin stock una vez hecha toda la difusión de los mismos y no sabemos cuándo van a llegar los siguientes. Entonces, no pasa nada, sabemos que es un consumo militante y que hay que seguir en la línea y que hay que seguir apoyando a las cooperativas y entendemos que el contexto político de allí no va a favorecer eso y los precios, los que eran no son, porque los costes aumentan y hay dificultades en Italia, no sé qué, no sé cuántos, quiere decir que estamos viviendo en unos contextos tan complejos para comercializar dentro de lo que es nuestro mercado nacional, pero que es bueno saberlos, asumirlos y entender que seguimos queriendo hacer una apuesta por comercialidad, con todas estas dificultades y a través de circuitos de comercio justo y con las cooperativas de Al-Rig y de Par, queremos seguir, a pesar de todo eso, seguir comercializando, pero también tenemos que ser consecuentes con lo que vamos a poder ofrecer a nuestros clientes. Si nosotros hemos hecho una, a Trini le gusta, he visto que el frica mucho, pero es que frica ya ni hay, ni hubo, ni habrá, entonces, pero a Trini le tenemos que convencer que ahora coma cuscús y dátiles, quiero decir, porque es nuestra herramienta, primero, para dar a conocer la situación palestina, para que las cooperativas palestinas sigan teniendo una vía de comercialización que yo entiendo que les interesa a nivel internacional, porque el mercado local no les ayuda a desarrollarse, porque si no, no tendríamos ni siquiera que comercializar a nivel internacional. Que asumamos este contexto de dificultad tan importante, con lo cual el estudio de mercado, genial, además a mí me gusta mucho porque extrapolo para otros productos, pues eso, que sigue siendo la salud lo que más preocupa a nuestros consumidores, no que sean justos ni que aquí cambiemos el mundo, sino que lo primero es la salud y eso ha salido desde hace muchos años y nos sorprende a todos. En otros sale el medioambiente, en otros sale el medioambiente, en otros sale más lejos, pero bueno, lo primero sigue siendo que es bueno para tu salud, que lo que nos interesa es que nosotros vivamos muchos años y vivamos sanos, que sigue siendo la preocupación, pero que es bueno situarse en los contextos para no tampoco desanimarse ni perder un poco nuestra capacidad de seguir trabajando en un contexto súper complicado, aquí y allí en todos los lados. No sé si se me he explicado bien o no. Pero que vamos a seguir todos, como consumidores, como investigadores, como productores, como importadoras, como ONGs con los proyectos, vamos a seguir todos, pero entendamos que es en una situación de dificultades y de instabilidad y de todo, pues, máxima, que, vamos, que eso, que al consumidor, pues hay que convencerlo casi políticamente, ¿no? Porque los restaurantes que hicieron su apuesta, ahora, ¿qué les dice? Bueno, pues ahora espera un poco, a ver si vienen, pero bueno, vamos, que eso, que es lo que hay, que es lo que hay, pero que vamos a seguir trabajando para cambiarlo poco a poco, desde todos los campos y en todos. A ver, Pilar, bueno, por contestar un poco, tanto a Mercedes como a Pilar es muy difícil, porque las, 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 las percepciones que habéis hecho son, muy, muy amplias y son completamente ciertas, así, vamos a ver, me preguntaba primero Mercedes que, 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 cuál, 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 si son útiles esos estudios de mercado, o si son realistas, o si, yo te diría que sí, tanto los estudios de mercado que están hechos con técnicas de verbalización, cuando preguntamos a la gente, como aquellos que hacéis, cuando tenéis datos de observación, y preguntáis, y no preguntáis a nadie, sino que registráis el comportamiento de la gente, y en base a ese registro del comportamiento de lo que están haciendo, uno trata de inferir lo que va a hacer en el futuro un grupo de consumidores, ¿no? Muchos estudios en diferentes segmentos, como tú dices, apuntan a esta idea de que, de que los, los atributos tradicionales de compra, de precio, de calidad, de conveniencia, no desaparecen, siguen siendo importantísimos, pero se van balanceando cada vez más con otros atributos, en términos sociales, medioambientales, que van teniendo cada vez más peso, para más segmentos de consumidores y para más categorías de producto. Eso es una tendencia, es una tendencia que está ahí, que os llegue, o que la veáis en vuestras tiendas concretas, es que hay un salto enorme. Por ejemplo, Pilar ha estado mencionando constantemente, sobre una herramienta de comercialización vital, que en nuestro estudio nosotros no hemos nombrado para nada, que es la distribución. De las cuatro herramientas básicas, cuatro palancas básicas de comercialización, que tenemos, las subidas que tiene el producto, el precio, la distribución y la comunicación, ese estudio, bueno, te ha gustado un poco Mercedes, podría ayudar, así se inspiró, ayudar fundamentalmente en la comunicación, pero no en ninguna de las otras tres. Y si no se produce, si no hay un balanceo razonable de las otras tres, no hay comunicación posible. Como lo que está diciendo Bel Air, por muy convencidos que tengáis a unos consumidores, o por muy militantes que sean, muchas ganas que tengan, o unos restaurantes, si no llega el producto porque la distribución en este caso no ha tenido éxito, o simplemente no se han podido dar las circunstancias para que el producto llegue en condiciones, pues es que no hay tutía, no se produce la venta. Entonces, a ver, Pilar ha introducido un elemento muy interesante, y es esta idea de ser realistas con la comercialización de estos productos del proyecto de consumo de Palestina, en términos de que probablemente vaya un elemento de consumidores más bien militante, convencida, ya sensibilizado. Sí, por las propias condiciones de comunicación, dónde se compran, a qué precio, el grado de conocimiento que hay que tener de los productos, que haya una primera prueba. Yo soy un ejemplo que pongo a veces a mis estudiantes, y a mi pobre madre la tengo. Si yo tengo que convencer a mi madre, que mi madre es una encantadora ama de casa que tiene 80 años, que todo esto de lo social y lo medioambiental y lo ético le parece excelente, pero cuando ella va a comprar su cesta a la compra se tiene que mirar sus eurillos de su pensión. Si yo le tengo que convencer a mi madre para que compre el frica o el sátar, tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano para convencerla. Y es una persona, insisto, buena gente, con unos valores altruistas, etc. Pero, insisto, el esfuerzo tendría que ser sobrehumano. El tipo de persona que comprará el sátar, el frica o el couscous es un tipo de persona muy distinta. En ese sentido, hay un techo natural de este tipo de productos. Hablo de los productos del producto consumo de Palestina. Productos de comercio justo en general, ya sabéis que a nivel español, año tras año, el porcentaje, las cuotas de mercado, cuotas de mercado mejor dicho, el número de ventas de productos de comercio justo van aumentando. Es verdad que con sus oscilaciones y con sus... Y estamos en un año tremendamente particular, que os voy a contar, que no sepáis. Pero, bueno, ahí habría que meterse y rascar un poco más, pero en comparación con países en nuestro entorno, en países europeos, ya sabéis, las cuotas de mercado, ahí sí, de productos de comercio justo son muy bajas. Con lo cual, la probabilidad de que el potencial crecimiento que hay es alto. Ahora, eso sí, implica decisiones de comercialización que son a veces complicadas. En términos, insisto, de precio, de distribución, digo complicadas porque están en la propia esencia del propio movimiento. ¿Dónde se vende? ¿A qué precio se vende? Un producto con estas características que, además, como habéis dicho antes, es importado de países externos y que tienen su proceso de comercialización. Y, bueno, en fin, yo creo, en general, y por resumir, que sí que los estudios ayudan, pero los estudios tienen que ser como muy ad hoc para las decisiones de gestión que se necesitan. En este caso, las decisiones de gestión son fundamentales en términos de comunicación, de promoción, y espero que ayuden en este ámbito fundamentalmente. Siendo que muchas de las otras decisiones eran decisiones que, al momento de hacer el estudio de la fase 1, eran decisiones aún inestables. O no se sabía, en aquel momento, no se sabía con toda seguridad si los cuatro productos iban a ser comercializados. Los precios, incluso, como decía Pilar, los precios reales se fijaron, pero luego podían aumentar. Y, de hecho, parece ser, por lo que acabo de comprender, que así fue. Con lo cual, bueno, ahí hay toda una serie de decisiones que, claro, implican en la decisión final de compra. Y no solamente la decisión de comprar una vez, sino la que es difícil, que es la del repetir. La del repetir, que es la que es complicada, ¿no? Es decir, tú puedes convencer a la gente de que compro una vez. Y a mi madre la puedo convencer un día. Pero la gracia del asunto sería que mi madre no tuviera que convencer solo una vez, y que la segunda o la tercera fuera el propio producto. Y ahí sí que entran de esas motivaciones de cálter más funcional. Es un producto alimenticio, que esté bueno, que esté sabroso, que sea saludable. Esas percepciones ayudan a que se produzca la repetición de la compra. Por ahí, balancear ese tipo de motivaciones, ¿no? Que son más, si queréis, egoístas, si queréis ver desde ese punto de vista, con las más altruistas propias del movimiento de comercio justo. No sé si se ha ido de algún modo, pero es muy difícil. En que estas electorales salen, no quiero ni hablar, ¿vale? No, no, eso... Pero creeros que los sociólogos... Yo no soy sociólogo, pero medio, medio, medio. Y tratan de hacer su mejor trabajo. A veces el error es más bien cómo leemos nosotros las encuestas o las cosas. Hay una cosa que por ahí no he dicho, hay un porcentaje de error en todo esto. Esto es una simple muestra. Aproximadamente el 6, 4, 5... Me gustaría aprovechar para decir una cosa. Perdonad que mi cámara vaya y venga, porque yo también estoy conciliando vida personal y laboral y mis obras están en mi casa. Y hay un montón de gente pasando por aquí todo el rato. Entonces, perdonad que vaya y vuelva la cámara. Yo sí hay una cosa que me gustaría contar aquí desde el punto de vista de ONG, ¿vale? Y no de comercializadores ni clientes del comercio justo. Que estamos intentando compaginar y que sería estupendo poder oír lo que tenéis que decir al respecto. Lo que decías ahora, Pilar, ha sido una preocupación y es una preocupación constante en el proyecto. Lo que estamos intentando con este proyecto es que se conozcan y que se apoye a los productos palestinos a través del comercio justo en nuestro estado. Pero somos conscientes de las dificultades que esto entraña por precisamente la dificultad para tener un suministro continuo. Y el caso de los dátiles, por ejemplo, es muy significativo en este aspecto. Porque los dátiles, a pesar de lo que decías sobre el estudio, Rafael, sí son un producto muy conocido. Y además los dátiles Mediul en concreto son especialmente buenos. Es decir, parecería que es algo más fácil de comercializar y de tener éxito. Sin embargo, como Mercedes conoce muy bien, es muy difícil. Ahora mismo en Palestina están en una transición muy lenta y muy difícil de dátiles no orgánicos a dátiles orgánicos. Que además esto es una complicación extra. La realidad, y si os fijáis en vuestros mercados cuando vais a comprar dátiles, es que si encontramos dátiles Mediul, el 95% de las veces son de origen israelí. Que sean de origen israelí además implica no solo que sean de origen israelí, sino que están en el 90% de los casos producidos en asentamientos ilegales israelíes en el norte del Valle del Jordán, que es la tierra fértil, de la poquita tierra fértil que hay en Palestina. Es decir, están producidos de forma contraria a los derechos humanos y a las resoluciones de Naciones Unidas. Por lo tanto, estamos intentando que los consumidores seamos conscientes de que esos dátiles, que son más baratos, son contrarios a los derechos humanos. Como consumidores estamos colaborando con una violación de derechos humanos. Claro, esto es muy difícil de cargar en todos los consumidores. Si no se puede, parecería como una especie de acusación. Es muy delicado y no se puede hacer. Por lo tanto, sí aspiramos a que la gente tenga conciencia de las dificultades para la producción de dátiles orgánicos en Palestina, para su exportación y para su comercialización fuera de Palestina y dentro de Palestina, porque el producto israelí se arrolla al producto palestino. Claro, esto no es fácil de hacer y ahí es donde tenemos nuestro reto. ¿Cómo hacemos para trasladar a los consumidores que con esto no solo están apoyando al pueblo palestino como en general? No, yo compro productos palestinos porque apoyo al producto palestino, sino que es que estamos apoyando a un proceso de transformación de la economía palestina que tiene todo en contra y que es muy complicado. Y por lo tanto, que estamos intentando, desde ALRIF lo están intentando, desde IDEAS también y las organizaciones que estamos apoyando y todo, que haya un cambio de esa situación, pero es lentísimo. Pero necesita nuestro apoyo. Pilar, tú decías, vamos a seguir. Es que además necesitamos hacer ese llamamiento a queridos consumidores, necesitamos seguir apoyando eso, porque la única forma de que sobrevivan un montón de agricultores palestinos, bueno, tienen dos. Una, ponerse a cultivar en los asentamientos israelíes pagados como mano de obra irregular y absolutamente de forma indecente o conseguir que puedan realmente tener un mercado para su producto. Esto es muy difícil de explicar, yo lo entiendo, pero ese es el objetivo. Gracias, Samaya. Pilar también planteaba hacia Miral esa interrogante, ¿no? Si sigue siendo necesaria la comercialización exterior para el desarrollo de los propios productos palestinos. Antonia, sí. ¿Puedo contestar yo también? Sí, pues Analia, sí. Bueno, tú y después Miral. También, como queráis. A ver, desde el punto de vista también del proyecto, por eso digo que puedo contestar al respecto. Yo creo que pensar que en exclusiva la comercialización exterior es necesaria para el desarrollo de las cooperativas o de los productores palestinos, yo no lo veo así. Yo creo que, como pasa también con muchos pequeños productores españoles, lo suyo es repartir los huevos, digamos, ¿no? Aquí lo que estamos intentando es fomentar la sostenibilidad, primero la viabilidad y después la sostenibilidad de los productores palestinos. Eso pasa por múltiples factores y elementos. Exportar sus productos es uno de ellos. Cierto es que es una opción, pero no es tanto quizás una opción exclusivamente desde el punto de vista de negocio. ¿Cuánto va a ganar un productor palestino en la exportación? Como venimos hablando ahora es que en la exportación hay un valor, yo creo, mucho más importante que lo que pueda ganar el productor. Es que lo que exportamos realmente en la exportación del producto palestino es la situación del productor o la productora palestina, de lo que está ocurriendo en Palestina. La vulneración de derechos, la ocupación. Exportamos todo ese valor, no solamente el producto. Obviamente tienen que darse una serie de circunstancias, como ya venimos planteando, para que esa exportación sea continua. Todo lo que tú misma planteabas, Pilar, eso es lo ideal. Eso no es algo fácil, como explicaba Amaya, y es una transformación también. Y como toda transformación requiere su tiempo y no se consigue de un día para otro, como sabemos todos los que estamos aquí presentes. Pero creo que el valor de la exportación no es un valor económico, como no es un valor económico nada de lo que nosotros estamos planteando en este proyecto. Es un valor socioeconómico y de derechos humanos. Por lo tanto, no, la exportación en sí misma no es exclusivamente necesaria. Y no le va a bastar al productor palestino para sobrevivir con eso. No proporcionamos la ayuda necesaria. Tenemos que hacer muchas más cosas. Por eso decía al inicio que se trata de un proyecto holístico, que va mucho más allá. Pero la exportación es parte de eso, es un factor importante por lo que venimos hablando. Porque, aparte de procurar un canal de ventas si todo va bien, aunque necesita un trabajo más a largo plazo, va de la mano de una sensibilización importante, como tú, Pilar, apuntabas. Porque al final, quien compra, compra por más valores, por más atributos. No sé si eso responde a la primera parte de la pregunta. En cuanto a la certificación orgánica. La certificación orgánica para los pequeños productores en Palestina es tremendamente difícil. Como un productor pequeño palestino, un grupo de mujeres productoras o una cooperativa, ya sea mixta o de mujeres, difícilmente se puede certificar de orgánica, ecológica, muy difícilmente. Los costes es algo que no pueden asumir. Hay otras posibilidades, por ejemplo, a través de ALRIF. Pero, como ellos, como colectivo, es tremendamente difícil. Entonces, hay que mirar otras opciones. No sé si con esto te respondo, Pilar, o te queda algún comentario. Sí, por la cara, Pilar, sí. Lo único que sí... Sí, es que yo creo que aquí... Bueno, igual Mercedes me dice que mal por decir esto, pero yo creo que las importadas... Pues, Pilar, 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 si va a haber mal rollo... No, hombre, no, con Mercedes no. Creo que las importadas de comercio justo tienden al sello orgánico, a la certificación orgánica, porque eso las posibilita para entrar el producto en el canal de arboristerías. No en el canal de tiendas de comercio justo u otra cosa, pero sí la arboristería exige el sello orgánico. Y, en este momento, es uno de los canales importantes para ellas. No para las tiendas de comercio justo, que no resulta imprescindible que haya un sello orgánico, porque entendemos que detrás de todo producto de comercio justo, tenga o no tenga sello, sí que tiene una parte de cuidado del medio natural o de la producción de una manera más tradicional y eso. Entonces, yo lo entiendo, entiendo que la arboristería y que el cliente europeo pida algo que certifique que eso se ha hecho con unos parámetros, eso lo entiendo, pero también entiendo que a veces eso, para ciertas zonas de producción, en este caso, vuestras cooperativas en Palestina o incluso algunas africanas o en Latinoamérica o eso, pues es un supercoste y unas dificultades técnicas muy grandes, que es como una balanza entre la necesidad de ese sello para comercializarlo aquí y para asegurar eso. Y lo bueno que tiene el sello, que detrás certifica que se ha hecho así y las macro dificultades para hacerlo en ciertas zonas con ya de por sí dificultades en todo. Gracias. Bueno, pues sí que le he traducido y sí que me contesta, me está contestando en el chat y lo que me dice es que ellos siguen el certificado de producto orgánico para que sea más fácil la salida del producto a los mercados internacionales, pero no es lo que vosotros estáis comentando, ¿verdad? No es lo que Annalie ha comentado. Sí, sí, es la certificación de productos ecológicos o biológicos. Pero Annalie ha comentado la dificultad, la dificultad enorme, según he entendido yo, ¿no? Sí, para los grupos pequeños, pero al RIF lo tiene. Lo tiene, es lo que me dice ella, es lo que me dice ella aquí. Correcto. Claro, es que al final estamos por alusión, no estamos hablando de algo puntual, sino es muy difícil para los pequeños productores. Por eso también dentro de comercio justo hablamos de cooperativas, aunque sean de segundo grado, o de estructuras que amparen que nunca es un intermediario sin más, siempre cumple muchas funciones necesarias y útiles y en este caso al RIF, pero en un comercio justo podemos ver multitud de ejemplos donde no solamente asisten, forman, acompañan, sino que además ayudan a esta, el link, ¿no? Entre el mercado y la tierra, entre el día a día de un pequeño agricultor, campesino, de una familia y luego, claro, las demandas de repente del consumidor, que pueden ser caprichosas o no, yo ahí no me meto, pero estos enlaces los he puesto en el chat no es algo solo de diversificar canales como los herbolarios, como la hacienda ecológica. Estamos hablando de un cambio de paradigma. El consumidor y consumidora europeo quiere salud y es igual para ellos a no químicos, no tóxicos, y eso lo garantiza la agricultura ecológica, que ahí efectivamente también podríamos hablar porque no es solo la agricultura ecológica, nosotros hablamos de agroforestería, donde se respeten otros principios, para nosotros no es agricultura ecológica, hay invernaderos con calefacción, pero que también lo hay, ¿no? De grandes empresas, es todo de forma holística, ¿no? Y coherente, pero va en esa línea y efectivamente es una pena que todo sea difícil y que la... Pero por eso también hay diferentes certificaciones para apoyar esto, o sea, igual que en Comercio Justo, no solamente está el Sayo Fairtrade, sino que también existe el de pequeños productores como SPP, pues dentro de la agricultura ecológica también hay, pues diferentes, ¿no? A lo mejor certificaciones, aunque obviamente lo que tienen que cumplir para la Unión Europea es igual para todos. Y ahí creemos también que tiene que ser la tendencia, porque si no, se esquilma la tierra, el agua, el aire, y al final es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Para los propios palestinos que necesitarán utilizar pesticidas y otro tipo de cosas para sus cultivos, ¿no? Entonces queremos que sea realmente algo saludable para los campesinos, para los palestinos y palestinas y también para el consumidor, no solamente, ¿no? Para un poco los que... Claro, que no se vea como algo snob, o sea, que no... Que sí, que todo cuesta mucho, que efectivamente tenemos que cambiar la estructura, de ahí los movimientos nos tenemos que unir. O sea, ahora mismo hemos tenido por la mañana, ¿no? La evaluación en el Comercio Justo y hablábamos, qué pena, ¿no? Que ahora el Comercio Justo crece, pero solo crece las grandes multinacionales que incorporan un producto dentro de su cadena para hacer lavado de imagen, ¿no? Pero realmente responde a una demanda real de la ciudadanía. Entonces nos tenemos que unir todos los movimientos, no solo el Comercio Justo, sino el movimiento ecologista, el movimiento de todo, ¿no? De banco del bien común, de la economía circular y todo, para realmente tener una... Ser una propuesta sólida para unir, ¿no? Todos los pequeños productores con las necesidades globales. Pues, Mercedes, gracias por este enfoque. Enrique, que está ahí, estará muy contento porque has hablado de banca de bien común, que te referías a la banca ética, sobre todo de FIARE, representante de FIARE aquí al País Valenciano. Si os parece, por vernos ya un poco las caras y que van cayendo algunas pantallas, posiblemente brutos, para despedirnos. Pensábamos en poderle dar la palabra a Miral, para que nos dé unas últimas palabras. Después habla Trini, que ya está preparada. Pues sí, Miral, si quiere abrir micro y... Está muy atenta. Esperamos un minuto o dos. Ah, que le está llegando el... Supongo, supongo que sí. Ok, Miral, I'm waiting for you. Sorry, that took so long. Sí, Miral, tienes la palabra para poderte despedir y decirnos lo que desees. Ok, Miral, dame tu ultimas palabras en esta reunión. Y tu opinión. Estabas hablar de tu opinión antes sobre el producto de VIO. Sorry, sobre VIO, ¿por qué? Y la manera que se ha desarrollado el mercado de VIO y la manera que se ha desarrollado el mercado. ¿Qué es lo que se ha desarrollado el mercado? Ok. Primero, I... We've lost you, Miral. Your micro is not on. Ok, now it is. Yeah, I was saying that Arrive's aim to make all of our products organic and bio because this is the trend in international markets, especially the European markets. So if we go organic, we will open more markets for farmers to develop their production capacity and therefore they will be able to improve their financial and economic situations for them and for their families. And this will convince them to stay on their lands and to support the Palestinian cause by producing more products and going to international markets. Yeah, well, yo creo que lo habéis entendido, ¿no? La mayoría es que ella... Bueno, pues lo que dice es que la manera de ampliar el mercado es que los productos sean ecológicos, orgánicos y biológicos, lógicamente, porque es la forma de que tengan la salida internacional y porque es una tendencia internacional, es una tendencia. Entonces, es lo que ella está explicando, que ellos procuran que todos sus productos tengan esa certificación. Carles, micro. El micro. Ya, ya, estás a estos momentos, no, que sí quería decir algunas palabras de despedida a Miral para ir cerrando el acto. Ok, Miral, do you want to say farewell words? Yes, sure. I would like to thank you for giving me this opportunity to talk about Arif's story and to talk about the Palestinian small-scale farmers. And I would like to thank you for your support and solidarity with us Palestinians, especially nowadays, because we are most needed. Quiero dar las gracias por haberle dado la oportunidad de haber participado en esta reunión y sobre todo en relación al proyecto, pero sobre todo también en estos días en los que se necesita ese apoyo y ese apoyo solidario. Bueno, Carles, el micro. Toni, a mí me gustaría que por favor le tradujeras de parte, y creo que hablo por todos los que estamos aquí en el foro, antes de seguir con la clausura, darle las gracias a Miral porque no es nada fácil compartir tanto rato en algo que seguro que le hubiera encantado poder escuchar la totalidad de las intervenciones y que has hecho tú todo lo humanamente posible para hacerlo, pero que simplemente con su presencia demuestra de alguna manera el compromiso y el interés que ha mostrado para intentar participar de la mejor forma y que le decimos desde aquí que nos comprometemos a la próxima a facilitar la participación al máximo porque era fundamental tenerla con nosotros y la agradezco un montón. Miral, she wants to thank you, your participation and being here with us has been so important for all of us because we understand it's difficult for you to be here without understanding word by word. I've been giving you a general translation and it's not the same when you understand basically all the words and especially when we're talking about your country and we're talking about your products and we're talking about your products and we're talking about your products and we're talking with so touching and important things for you, right? And so she wanted to thank you, being here with us, sharing your time with us, sharing your ideas with us and being so nice and so helpful and that's all. Gracias and thank you, Antonia, for your efforts, for your translation. Oh no, you're welcome, you're welcome. Muchísimas gracias, Antonia, por todo el esfuerzo y muchísimas gracias a Miral. Trini, pues vamos cerrando con una microintervención. Vale, bueno, pues yo creo que seguro que nuestra cabeza hace tres años no pensábamos celebrar el Día del Comercio Justo de esta manera. Nos hubiéramos imaginado como siempre, pues en una plaza con un montón de experiencias de productores, de todo el tejido que de alguna manera hacemos posible que esto funcione de manera cotidiana. Y ha sido otra manera, pero la verdad es que todas las caras que habían aquí formaban parte de cómo me hubiera imaginado ese día de manera normal. Os diría que me consuela veros las caras, pero no me consuela nada, porque ya sabéis que para mí lo gastronómico es fundamental y hubiera sido mucho más maravilloso, ¿no? Pero bueno, creo que la jornada de hoy ha servido como para ver todos estos espacios y la complejidad que tiene, ¿no? El comercio justo y la cantidad de esfuerzos y la frustración unida con la ilusión para poder poner, llevar este proyecto, ¿no? Creo que Amaya ha habido un momento que cuando lo estaba diciendo muy identificada de efectivamente es que no vamos a dejar de esforzarnos, aunque yo tengo mi friquen guardado en una escondijo en mi armario que me queda una bolsa y media para que nadie por error se le ocurra probarlo y os lo cuento así, tal cual lo tengo, ¿vale? Deciros que además estoy, también el participar en este proyecto y las relaciones y las redes que se establecen también han hecho de que me cuide más y que me quiera más conscientemente como individua y que haya cambiado hábitos y que sea como más coherente con esa militancia vital que tengo cotidiana y que es gracias a espacios como este, ¿no? que te hacen, te evidencian las incoherencias pero te invitan a no fustigarte por ellas y a trabajar en esa dirección y luego me gustaría decir como último que siempre me gusta pensar que me inspira la palabra palestina, ¿no? y creo que la palabra palestina me inspira un montón de palabras negativas por injusticia, frustración, complejidad pero también me inspiran muchas cosas positivas que son la lucha, el compromiso y la solidaridad y que tendremos que trabajar, seguir trabajando en esa dirección buscando las fórmulas y reinventándonos porque la sociedad y las personas de lo que tenemos capacidades organizándonos entre nosotras a buscar soluciones impensables, ¿no? entonces seguro que se nos ocurren más cosas gracias a todas por acompañarnos toda la tarde gracias Trini, bueno gracias a todo el equipo de asamblea las más involucradas en el proyecto y las que estáis en todo el equipo de trabajo para vosotros, para la tenda, es cierto que lo estábamos pensando, ¿no? el celebrar el Día Mundial del Comercio justo en este entorno es complejo para nosotras siempre es un gran momento de poder salir a la ciudadanía a hacer una propuesta de transformación integral, ¿no? de un consumo crítico, consciente y un acto político que nos ayuda a transformar y en el caso del consumo en Palestina también esa imbricación, como decía, ¿no? con el ecologismo, con el feminismo, con los derechos humanos en Palestina, ¿no? y con los criterios del comercio justo, ¿no? como una opción de economía alternativa y solidaria nosotros, para, ya os digo que, bueno, para los que no sois del territorio estamos celebrando durante todas estas semanas en la tenda, en el espacio físico, ¿no? pues el poder compartir, pues el café, el chocolate, el Eurosecnas y es verdad que la falta de tener este contacto físico pues nos dificulta muchísimo ese feedback emocional e ideológico que necesitamos para seguir manteniendo el comercio justo como una alternativa por lo tanto, agradeceros a todo el equipo que ha visto posible también esto Toni, con la conexión con Miral, a Vic, con toda su creación audiovisual Blanca, a Susana, a Pilar, bueno, a todo el equipo de coordina agradecemos muchísimos, a Ana, que sin ella, pues esto también sería muy difícil de hacer y sobre todo muy agradecidas de que hayáis aguantado hasta el final de, no al final de nuestros días sino al final del webinar, que ya lo es, con una muestra de, directamente de fuerza Rafael, don Rafael, gracias por el esfuerzo intentaremos ver esa propuesta de traducción y de compactación a ver cómo lo hacemos Mercedes, gracias a todo el equipo de ideas y a ti por todo este de conseguir que volvamos a tener cuscús, satar y dátiles y también, Pilar, muchísimas gracias por todo ese esfuerzo continuo de sustentarnos bueno, Pilar, gracias a todas, porque si empiezo a nombrar nombres, aquí no salimos bueno, deciros que pronto tendremos los tres nuevos productos que también generaremos una nueva dinámica de comunicación el otro día publicábamos ya las fotografías, ¿no? del container que iba a otro mercado, si no me equivoco, de Mercedes y allá, pues, tendrán a Córdoba y a partir de ahí empezaremos después también nos convocaremos, si va todo bien a finales de junio, principios de julio para hacer una webinar más directamente relacionado con lo que es el proyecto en general del consumo local, consumo de Palestina y también vamos, estamos trabajando ya en la reedición de nuevas recetas con estos nuevos productos bueno, vamos a intentar que nuestros esfuerzos contribuyan a la dignidad de los derechos humanos en Palestina de las mujeres palestinas y que hagamos una sociedad más justa, más solidaria y más comprometida con la justicia así que compañeras y compañeros muy buenas tardes a todas muchas gracias Consume Palestine Estahlec montaj palestini Consume palestina